Continuar con la información, enseguida le tengo la participación del Procurador de Justicia Carlos Navarro que nos explica el resultado de las indagatorias en torno al asesinato del joven Heriberto Gagiola Ruy el pasado domingo en las cercanías de la playa San Carlos. El crimen que presuntamente cometeron tres jóvenes residentes de Guaymas de nombre Francisco Javier Aguado, Omar Enrique Rubio y Juan José Cuen para robarle a la víctima su celular, su billetera y el calzado antes de abandonarlo en el lugar donde fue localizado su cuerpo por un helicóptero de la Policía Federal Preventiva. Sobre este hecho se había comentado mucho, mucho se ha comentado acerca de este joven originario de Cajeme que tenía residencia allá en Hermosillo que fue asesinado en las playas de San Carlos. Primeramente se había mencionado que este joven de 19 años de edad había llevado a una jovencita también de 17 cuando se encontraba en estado de ebredad a un condominio que se encuentra en Playa Delfines. Se había mencionado también que el padre de la jovencita había estado o presumiblemente había algún tipo de implicación en este homicidio. Pero bueno, vamos a escuchar ahora los resultados en base a la indagatoria la información oficial que da el Procurador de Justicia en el Estado. Puedo informar que tenemos detenidos a dos personas implicadas en el homicidio de Heriberto. El primero es Francisco Javier Aguado Vázquez, de 18 años de edad, quien es originario de Guaymas, Sonora, quien cuenta con domicilio en la colonia San Marino y el cual es desempleado. También tenemos detenido a Omar Enrique Rubio Beltrán, de 18 años, originario de Guaymas, Sonora, quien tiene su domicilio en la colonia popular y es estudiante de preparatoria. Asimismo, se solicitará orden de aprehensión en contra de una tercer persona, la cual está plenamente identificada y es señalada por los implicados como autor material del homicidio de Heriberto. La orden será solicitada por los delitos de homicidio calificado con alevosía y brutal ferocidad y por robo agravado cometido por dos o más personas. Este sujeto es Juan José Cuen Romero, de 19 años de edad, originario de Guaymas. Como consecuencia de estos hechos, se cometió otra injusticia y es contra la familia del señor Noé Ibarra, de Ciudad Obregón, y contra su hija, que algunas personas por redes sociales crucificaron sin misericordia. Esa tragedia no sé cómo la vamos a resolver. Esa injusticia no sé cómo la vamos a remediar.